Repensar en el paradigma del hombre nuevo Ernesto Guevara de la Serna es motivación para que la Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma, el Movimiento Juvenil Martiano y la Sociedad Científica de la ANET realicen desde este lunes y hasta el miércoles el evento online Ernesto Guevara, Visión de Nación. Cuando lo pensamos, lo pensamos para un número limitado de participantes, no más que lo que soporta un grupo de WhatsApp 257, aún cuando pensamos primero 50, 100, y realmente cuando empezamos a circular la convocatoria del evento, pues se fueron incluyendo investigadores, profesionales de todo el país y estudiantes, hasta llegar a la cifra de 460 participantes en el taller de todas las provincias de Cuba. Paneles transmitidos por las diferentes plataformas virtuales aseguran la diversidad de participantes en generaciones y países. No puede dejarse pasar por alto y mucho menos en una situación como la que tenemos ahora, que es el tiempo de COVID, que nos limita a una participación presencial en cada uno de los eventos. Sin embargo, nosotros recurrimos al evento online para poder homenajear cada vez más este pensamiento y acción de uno de los líderes de la construcción del socialismo en Cuba, que está referido al Che Guevara. Este 14 de junio, cuando el guerrillero heroico cumpliría 93 años, su legado nos invita a continuar con la mirada en las causas justas para crecer como nación. Teresa Armesto, en directo.